¿Cuál es la diferencia entre los padres y los padres? Yo creo que eso sería lo ideal, porque al ser obligadas padre y madre, ahí todo el mundo ya se queda, no te dan a elegir ni es obligatorio, todo el mundo tiene que estar y ahí sí que sería igualdad, eso yo creo que tendría que ser obligatorio, desde mi punto de vista. No, no, yo creo que también, lo que pasa es que estamos a años luz aquí de llegar a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!